Para Televisa ya no hay intocables, estos serían los más afectados. La televisora más grande de México sin duda es Televisa, sin embargo desde hace algunos meses se sabe que la empresa de San Ángel está atravesando por una fuerte crisis que ha provocado que algunas de sus producciones recorten su presupuesto, incluso en el peor de los casos que sean canceladas. Este conflicto incrementó por la situación que se vive y afecta al mundo, pues debido al distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias, las producciones de Televisa han tenido que esperar para ser filmadas, por lo cual los ejecutivos de la televisora habían decidido bajar sus salarios para que no fuera necesario hacer recortes de personal, sin embargo la crisis es peor cada día, por lo que ahora tomarán grandes decisiones. Los principales afectados serían los empleados mejores pagados de Televisa, es decir aquellos que tienen contrato de exclusividad con la empresa. Señaló que el descuento sería entre el 15 y el 20%, entre los afectados se encuentran Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Legarreta, José Ron, Adrián Uribe, Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Algunos productores como Carla Estrada, Magda Rodríguez, Miguel Ángel Fox también sufrirán este descuento que comenzará a aplicar a partir de este mes. Sin embargo Galilea Montijo quien es conocida por sus gustos caros en ropa, zapatos y accesorios aseguró que era momento de ser solidarios. Así que afortunadamente no perderán su exclusividad, pero es así cobrarán menos, aunque por el lado positivo es mejor ya que ganan un sueldo bastante grande sin hacer absolutamente nada. ¡Graciaskeeping! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias 볼ías! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!